Este arquitecto nació realmente de una forma muy orgánica, muy natural. O sea, cuando yo regresé de haber estado trabajando fuera, primero estudié fuera y estuve trabajando fuera un tiempo, regresé a México y empezaron a presentarse algunas primeras oportunidades. Entonces alrededor mío, como sucede en todos los estudios, empezaron a acercarse un equipo de gente, que me apoyaba y me ayudaba con esas primerísimas oportunidades. Que poco a poco se fue, por decir algo, formalizando e institucionalizando. También un poco en respuesta a las responsabilidades y a los compromisos que fuimos de alguna forma adquiriendo con el tiempo. La verdad es que la primera vez que oí hablar de TEN Arquitectos y de Enrique Norton fue en la carrera, fue en primer semestre. Y era como una referencia de que la arquitectura en México no solo era este estereotipo de arquitectura contemporánea mexicana, sino que había todo un mundo de arquitectura contemporánea, digamos, internacional, del cual Enrique Norton y TEN Arquitectos eran como el punta de lanza en ese momento en México. Bueno, pues en realidad yo conocí a Enrique Norton antes de conocerlo. Desde Barcelona a principios de los 90, de México sabíamos muy poco. Básicamente sabíamos de un tal Luis Barragán, que le dieron el premio Pritzker, y poco más. Y de repente apareció un número de la arquitectura, Arquitectura du Jourdui, en el que hablaba de jóvenes arquitectos mexicanos en ese momento, y uno de ellos, uno de los equipos, era Enrique Norton y Enrique Alvin. Fue la primera referencia que tuve. Bueno, yo siempre he tenido como, digamos, dentro de la práctica de la arquitectura, digamos, varios como caminos paralelos, ¿no? Yo siempre estoy involucrado en la parte académica, es algo que nunca, nunca he dejado. O sea, desde el día que yo terminé de ser estudiante, de alguna manera empecé a ser profesor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Profesor muy joven, que evidentemente fue creciendo, fui madurando como tal, hasta llegar a ese momento que era su profesor de mérito en una de las universidades. Simultáneamente, también fue creciendo y fue modificándose mi propia práctica. Enrique se distinguió por ser un agente que tenía ese carisma que no es fácil de tener muchas veces para comunicar las cosas. Hasta ahí, de jovencitos. Después, como jovencitos, hacen algunos trabajos juntos y un poco más tarde Enrique, Enrique Alvin, se va afuera y queda Enrique solo en México. Y él decide formar su oficina, lo cual creo que fue un gran asiento. Esa oficina tiene una historia primero con ciertas connotaciones en la historia, que no voy a mencionar ahorita, y ya hacen algunos trabajos que son significativos. Hemos tenido momentos más cercanos y otros menos. La oportunidad de editar un par de libros sobre el trabajo de TEN Arquitectos y, más recientemente, también participar con él. Me invitó hace no mucho a participar con él en un concurso en Perú, concretamente, para un plan maestro. Y, sobre todo, nos sigue uniendo un interés común por la arquitectura, por también la geoestrategia de la arquitectura. Es decir, no aquella arquitectura del detalle construido, sino, sobre todo, ese modo de entender qué es lo que debería ser la arquitectura y cómo se generan esas oportunidades desde una cierta noción de la geoestrategia, en el que creo que Enrique es de los arquitectos más brillantes del país en este aspecto. Fue a finales de los 80 o principios de los 90 y me invitaron para publicar una casa que hicimos nosotros en Valle de Bravo. Entonces, ese fue como el primer contacto. Si yo estaba joven, ellos estaban mucho más jóvenes que yo. Después, más o menos, por esas fechas, descubrí una obra que había hecho Enrique, una tienda de lámparas de diseño en la avenida de Insurgentes. Me llamó mucho la atención. Y le hablé para comentarle que me había gustado mucho, que, en fin, como remachar un poquito la amistad. Yo diría que Enrique ha puesto a la arquitectura mexicana junto con algunos otros amigos arquitectos en un lugar relevante. Y, por otro lado, ha exportado su talento a diversos proyectos internacionales, principalmente a los Estados Unidos, desde luego en México, ¿no? Y algunos proyectos que ha hecho en Oriente y otros de mi conocimiento que está haciendo en el Caribe. Bueno, Enrique sabe lo que quiere. Es impresionante cómo lo logra. Desde el principio sabe liderar un proyecto. Sabe perfectamente en la parte visual, no sabe dirigir. O sea, yo esa seguridad y esa confianza la admiro. Yo soy el que me siento agradecido, ¿no? Y me siento honrado de que otras personas consideren a mí y a mi equipo merecedores, ¿verdad? De este tipo de reconocimientos. Pero, finalmente, cada reconocimiento, cada premio, es una responsabilidad nueva. O sea, cada oportunidad que tenemos de aceptar un reconocimiento, al mismo tiempo estamos aceptando una enorme responsabilidad. Y es esa responsabilidad de no ceder, de no aflojar, de seguir tratando de innovar, de seguir tratando de buscar nuevas oportunidades y nuevas condiciones. Y lo recalca cada vez que nos vemos. Cuando estamos platicando de los proyectos que estamos haciendo en el estudio, siempre me dices, ¿qué enfoca? Te sigue por ahí. O sea, siempre es este consejo de, de disciplina y de escoger un área y explotarla, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido a lo largo de mi carrera clave. No desviarme. Es fundamental, porque muchas veces, y con toda la pandemia, y con todos los cambios de ciudad, y la familia, y como mujer, de pronto te puedes desviar y puedes tomar una decisión como hacer un proyecto que quizás no es el adecuado. y él siempre me recuerda en creer en lo que estamos haciendo. Muchas felicidades, Enrique, por su premio y por su trayectoria. Y a la vez es muy distinto, es muy difícil ver, verlo así como un premio de trayectoria, porque a veces eso podría, digo, yo que trabajo aquí, veo todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos falta por hacer, todo lo que, toda la energía que tiene Enrique y pues es muy joven y a la vez trayectoria significa como dar una mirada hacia atrás y sí es impresionante ver todo lo que ha logrado en todo este tiempo. Bueno, fundamentalmente, agradecerle todas las oportunidades y también, sobre todo, esas lecciones al ayudarme a entender el mundo que me ha dado en esos mejores momentos que han sido buenos desayunos, tratando de entender, de analizar, de criticar, de discutir cómo es el mundo. Creo que tiene una mirada aguda y precisa para diagnosticar. A mí me gustaría felicitarlo de todo corazón por este tan merecido premio, el premio Lolli Shrek, se me hace que es difícil decir ya se habían tardado. No me refiero al premio Lolli Shrek en particular, porque le toca en un momento muy claro. Es quizá a veces un poco triste que los premios se los den a la gente que ya está muy mayor. sería yo creo más interesante o mejor que se los dieran en una edad mediana. Pero pues bueno, por eso se llama premio a la trayectoria, porque la trayectoria es una trayectoria casi de toda la vida. Entonces, nada más felicitarlo de corazón. Qué padre, qué suerte que tuve la oportunidad de tener contacto con esta parte tan íntima que son sus dibujos, escucharlo, cómo representar, o sea, esa confianza de poder tomar uno de sus bocetos y esa parte como tan íntima que viene directo de su corazón y de su mente, para mí fue un regalo. Nunca, nunca. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, yo tengo la gran fortuna y la gran suerte de haber encontrado mi vocación y de poder haber dedicado mi vida a la arquitectura y yo no veo otra opción para mí. O sea, yo seguiré trabajando si me lo permite la vida, ¿verdad? Hasta el último día. de la vida, de la vida. Gracias.